Grupo de Oro Presenta A esta exposición le sumarán otras tres en los próximos días, dos de ellas relacionadas con el tema del Mundial de Fútbol, de las cuales una consiste en fotografías de las ciudades patrimonio de la humanidad de los 32 países que participan en esta celebración deportiva, y la otra sobre las expresiones populares y culturales de las porgas y aficionados al fútbol de los diferentes países. Con imágenes de Julián Camacho e información de Cristian Hernández, Agencia Cuadradin.